El canal de los socañeros 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 El socañeros El canal de los 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 socañeros Gracias. 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 Para este año, la Casa Museo Antón García de Bonilla lidera dos grandes proyectos. El primero de ellos es el Duende de la Petaca de Don Antón y el segundo, del que centraremos nuestra atención en esta nota, es la Sala Itinerante Infantil del Museo Colonial Santa Clara, la cual es una herramienta pedagógica que propicia el aprendizaje y la construcción de un nuevo conocimiento mientras el público se divierte. El servicio consiste en el préstamo por varias semanas de una maleta didáctica que contiene actividades y juegos que pueden ser utilizados por niños, jóvenes y adultos de todas las edades y niveles escolares. Es una maleta que viene con material didáctico para que los niños aprendan acerca de la historia en la época de la colonia, es una época muy puntual. La maleta contiene material didáctico de interés para toda la comunidad y muy especialmente para los niños. Con ella se pueden organizar grupos para armar rompecabezas, improvisaciones teatrales con disfraces, obras de teatro con títeres, juegos de adivinando personajes, además de juegos de destreza manual. Entonces vienen disfraces, vienen asomacabezas, vienen rompecabezas, vienen cartillas, vienen tres tipos de cartillas diferentes, vienen unos armables para crear figuras en 3D y los disfraces que es la parte que más les gusta a los muchachitos para disfrazarse y hacer pequeñas obras de teatro. Son precisamente ellos, los niños los más receptivos y felices con estas actividades lúdicas con las cuales se entretienen y aprovechan su tiempo libre de manera productiva. Vienen diferentes disfraces de la época de la colonia, como el virrey, la criolla, el pintor, el ayudante del pintor, la indígena, el cura y la esclava. Sí, nos ha servido de mucho, apenas llevamos dos clases con esta, trabajando con este material, pero me quedé muy sorprendida con el resultado, tiene muchos juegos y los disfraces fue lo mejor de todo. La sala itinerante infantil llegó a nuestra ciudad hace algunas semanas y la idea es que permanezca aquí por lo menos un mes más, esto para que muchos niños de Ocaña puedan disfrutar de lo que contiene y al mismo tiempo aprender sobre historia de Colombia en la época de la colonia. Invito a toda la ciudadanía ocañera que venga al museo, estamos siempre puestas abiertas esperando a chicos, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad que nos acompañen, que vengan. Es bastante interesante porque aprenden muchas cosas que no sabían, he tenido jóvenes que me dicen, ay yo eso no lo sabía, que interesante eso, ay en el colegio no me lo enseñaron. Entonces vamos más allá de la parte académica, lo que tratamos de hacer es una jornada lúdica, que vengan y se sientan ricos, que se sientan chéveres los niños que vienen acá, que vengan con muchas ganas. De esta manera el Museo Santa Clara recorre el país con su sala itinerante e hizo su parada en la ciudad de Ocaña precisamente para que niños y jóvenes de todas las edades y niveles escolares durante varias semanas disfruten de actividades lúdicas que propician el aprendizaje y la construcción de un nuevo conocimiento en torno al arte, la historia y la cultura colonial. Esta es una manera maravillosa de difundir el conocimiento del patrimonio histórico colonial en poblaciones y comunidades como la nuestra, que geográficamente están retiradas del Museo Santa Clara en la ciudad de Bogotá. Gracias. 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 de la Academia, quizá, pues, se acababa de llegar en estos días, el doctor Orlando que la dijo, doctora de Cúcuta, y vamos a hacer la presentación de su más reciente publicación, las crónicas, más idiotas del norte de Santander, porque una de las funciones de la Academia, justamente, es irreglar el trabajo de sus miembros, el doctor Orlando es miembro de la Academia de Historia del norte de Santander, del lado de Caña, es columnista del diario La Opinión de Cúcuta, y ha sido periodista en medios de Caramanga y Cúcuta también, ya tiene obra publicada en materia historiográfica, y queremos que la comunidad nos acompañe, digamos, a departir con el doctor Orlando esta nueva publicación que enriquece la bibliografía del norte de Santander. Gracias. 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 Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. Veinte años resaltando la belleza. Preparador de reinas y modelos. En Álvaro Luna Peluquería. En Álvaro Luna Peluquería también encontrarás depilación en cera, tintes, los mejores peinados y maquillajes para toda ocasión, repolarizaciones, tratamientos para tu cabello y muchas cosas más a un mejor estilo. Gracias. Ven y visítanos en la calle 11 frente a Café Rinaro. Álvaro Luna Peluquería. Mejor producción Canal Comunitario. Premios India Catalina 2017. Volvimos cosechando calidad. Al lado de los mejores de Colombia. Y el ganador es Sequía en el Catatumbo, Canal Comunitario TV, San Jorge Azucat, San Jorge. Sequía en el Catatumbo. Merecido homenaje a nuestros periodistas y productores. TV San Jorge, Canal Comunitario. Veno fitnesianos . Más fitness. Centro de Acondicionamiento Físico, el mejor gimnasio de Ocaña, porque para entrenar tenemos lo mejor, fuerza, energía, disciplina y entrega. Contamos con área de pesas, crossfit, área cardiovascular, entrenamiento personalizado y nutrición deportiva. Más fitness, ven y visítanos al lado de la Federación de Cafeteros. Hassan Ropa tiene las mejores prendas de vestir con grandes ofertas en jeans, blusas, vestidos, pijamas, capris, conjuntos deportivos, ropa interior y mucho más. Y para el Día del Padre encuentras jeans, buzos, camisas y todo para hacer feliz al hombre de la casa. Te esperamos en la Carrera 13, número 953, Calle del Dulce Nombre. París Floristería, eventos y decoración. Los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único. Organización de eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones, cenas románticas, cumpleaños, alquiler de arreglos y denseres para decoración. Desayuno sorpresa, peluches, chocolates y muchas cosas más. Los esperamos en la Calle de las Notarías, Calle 12, número 1143, teléfono 569-5613. Full Moda JL, un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien. Vestidos para toda ocasión, enterizos, blusas, camisas, chaquetas, jeans, leggings y mucho más. A un excelente precio y con la mejor atención. Visítanos en la Calle 11, número 1126, Full Moda JL, siempre a tu estilo. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. La Calle 11, número 1143, el canal de los socañeros, camisas, chaquetas, 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 chaquetas. El canal de los socañeros, camisas, chaquetas, 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 cha Hola queridos televidentes, de nuevo bienvenidos a la sección recetas. Estoy acá con nuestra queridísima doña Araceli, chef del Club Comercio. Hoy nos va a preparar otra delicia, pero antes saludémosla. ¿Cómo está mi querida doña Araceli? Muy buenas tardes a ustedes, ¿cómo me les va? Muy bien y felices de estar aquí con ustedes nuevamente. Doña Araceli, ¿qué vamos a preparar hoy para que nuestros queridos televidentes estén allá listando los ingredientes en la casita? Vamos a preparar una pechuga rellena. ¿Qué necesitamos para la pechuga rellena? Necesitamos jamón, queso, tocineta y aconjolí. Bueno, esta tocineta, esta pechuguita, la vamos a hacer asada, no frita, por eso ven todos los ingredientes crudos, porque estaba asada y va en una salsa de champiñones, ¿cierto? Sí, señorita. Bueno, pues comencemos mi querida doña Araceli. Bueno, vamos a seguir preparando nuestra pechuga, la vamos a filetear, miren cómo se filetea una pechuga, porque tenemos que aprender, porque nosotros somos profesionales en cocina y ustedes también allá en casa, para el marido, para la novia, para el vecino, le echamos pimienta y aconjolí. Ya le pusimos la pimienta, ahorita le vamos a poner el jamón y ahorita le ponemos el queso y luego le vamos a poner tocineta por dentro, así picadita. Después le ponemos el aconjolí, todo con la mano, porque lo que se trabaja con la mano es de gusto. Entonces luego la rellenamos, está rellenadita, ahorita ya la pinchamos con un palillo, sin necesidad de papel aluminio, porque va a la plancha. Bueno, aquí vamos a poner asada en nuestra pechuguita, cuando ya está asada, entonces la pasamos por salsa de champiñones y ya está lista para comer. Entonces la salsa de champiñones la vamos a hacer con salsa de chamel. Entonces aquí vamos a trabajar la salsa de champiñones, mientras que la pechuga está asada. Bueno, esta es la salsa de champiñones, aquí le colocamos el champiñón, préstate la pechuga asada y luego de una vez echamos el champiñón. Así vamos a preparar todos en nuestra casa para el matrimonio, para sus hijos, para su marido. ¿Qué tal usted allá en la casa preparándole una comideta a su marido? Queda como una princesa, ¿verdad? No se lleva a la vecina. Ya tenemos nuestra pechuga asada, ahorita ya la vamos a pasar en salsa de champiñones y ya listísimo. Todo se trabaja con la mano, porque con la mano las cosas quedan más sabrosas. Bueno, ya tenemos nuestra pechuga en salsa de champiñones, ya la tenemos lista, ahorita la dejamos cocinar. ¿Cuánto tiempo esperamos, doña Araceli? No, esto se espera, ya se espera por ahí para hacer la pechuga, todo el proceso por ahí 15 minutos, mientras que se cocina, como lo vieron, cocinando, que es un buen momentico. Ya está listo, ahora sí vamos a servir nuestra pechuga rellena para los socios, para todo el mundo, para que venga a comer. Aquí los invito, deliciosa pechuga rellena asadita en crudo, en salsa de champiñones. Bueno, doña Araceli, ¿por qué no me ha invitado a probar? Bueno, pues aquí está para que pruebe su pechuga rellena y me dirá si está buena o no está buena. Como siempre, espectacular. Es más, doña Araceli tiene el, se le siente el saborcito del vino, que es un toque especial muy suyo. Entonces, doña Araceli, despidámonos de los televidentes. Bueno, muchísimas gracias a usted, a Tele San Jorge, también saludo a mi nieta, que es la ciclista, porque ella me dijo que la saludara. Y también aquí a usted, a Tele San Jorge, y aquí muchísimas gracias por usted y agradecida porque han venido a entrevistarnos. A usted y ya saben, nos vemos en otra ocasión con más recetas. Chao. 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 Gracias. 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 Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los Ocañeros. En Ocaña existe la mejor televisión comunitaria de Colombia. Por su experiencia y calidad de servicio, somos la mejor opción. Tome la decisión ya. Afíliese a Azucap San Jorge y haga parte de la empresa 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 de la empresa y de la empresa. Y haga parte de la empresa que ofrece y garantiza los servicios de televisión e internet. Tarifas a muy bajo costo. Una variada parrilla de televisión nacional e internacional. Programación propia que incluye el panorama informativo y valorativo de Ocaña y la provincia. Usted en Azucap San Jorge participa y decide. Cada vez más colombianos eligen crecer con un inminuto porque somos oportunidad, somos emprendimiento, somos investigación, somos movilidad internacional. Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir. París Floristería, eventos y decoración. Los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único. Organización de eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones, cenas románticas, cumpleaños, alquiler de arreglos y denseres para decoración. Desayuno sorpresa, peluches, chocolates y muchas cosas más. Los esperamos en la calle de las notarías. Calle 12, número 1143, teléfono 569-5613. Señor asociado, cancele su factura a tiempo y siga disfrutando de la mejor programación local. Evite suspensiones y costos de reconexión. Azucap San Jorge, al servicio de la comunidad. Comienzan con la mejor franja de los fines de semana. Un convenio entre dos grandes canales para que usted transforme su vida. ¿Eres una mujer segura? ¿Una mujer auténtica? Una Funky Diva es una mujer que se atreve a ser diferente, que sabe quién es y que se atreve a vivir al 100% porque sabe lo que vale. Funky Divas, el programa que les enseña a descubrir cómo vivir al 100% y así transformar sus vidas. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Y las respuestas a las preguntas que diariamente te haces con relación a tu vida y a mejorar nuestras relaciones con los demás, con la conducción del doctor, filósofo y conferencista Juan Carlos Uguía. Los domingos a las 3 de la tarde. Preguntas que todo se hace. TV San Jorge y Live Design TV. Televisión positiva. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Full Moda JL. Un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien. Vestidos para toda ocasión. Enterizos, blusas, camisas, chaquetas, jeans, leggings y mucho más. A un excelente precio y con la mejor atención. Visítanos en la calle 11, número 1126. Full Moda JL. Siempre a tu estilo. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. El canal de los socañeros. Seguro. Y keine nación. Me disparo con el olvido. Gracias. Gracias. Gracias a TV San Jorge, gracias ya a todas las personas que hacen posible que nosotros logremos mostrarles a ustedes cosas bonitas aquí en su televisión preferida. Así que sin más preámbulos hoy le vamos a hacer algo maravilloso y vamos a trabajar lo que es la parte de unos búhos pero en sepia. Espero que les guste, así que agarrar materiales para los que les gusta practicar y los que no pues mírense en el programa y poco a poco vayan practicando paso por paso. Los invito a que utilicen todo lo que yo voy a trabajar aquí que es solamente sepia y voy a trabajar sobre un pedazo de madera pero ya con marquito y todo para que nos quede bonito el cuadro. ¿Listos? Entonces sin más preámbulos Dios me los bendiga, agarren sus pinceles y empecemos a elaborar. Empezamos a elaborar, vamos a hacer, yo tengo una plantita aquí como para guiarme para hacer unos búhos pero como los vamos a trabajar en sepia entonces vamos a hacer suavecito para que nos vaya quedando lo más de bonito. Vamos a, primero que todo hacer lo que es la parte del fondo, como vamos a trabajar solamente sepia, vamos a trabajar con este color de sepia, o sea la misma acrílico que yo les enseñé a trabajar a ustedes para los que han mirado el programa y una toallita, vamos a trabajar con esta toallita y con un poquito de barzol. Entonces eso lo implemento, es simplemente un pincelito y vamos a trabajar con la plantillita. Entonces empezamos a elaborar aquí primero para difuminar un poquito la parte del cielo que nos vaya quedando lo más de bonito. Entonces vamos a darle claridad aquí un poquito. Para los que no saben utilizar el acrílico ya saben, lo venden en las ferreterías, compran una piedrita, le disuelven en barzol. Es la misma brea que utilizan más de uno pero ya esta es acrílica. Entonces vamos a volver a pasar el trapito aquí para que nos quede un poquito más oscurito. Miren que ya limpiamos acá, entonces ahora si vamos a trabajar con la plantillita que les tengo por acá, vamos a plasmar acá directamente al material. Lleguen a que la plantillita le quede bien perfecta para que no la vayan a dañar el molde. Primero vamos a plasmar los búhos, aquí tengo otra partecita del búho, el búho más pequeño, los ojitos, porque si no le ponemos los ojitos nos va a quedar tuertico. Imagínese usted un búho tuerto en su casa, espero que lo practique. Hay que ponerlo bien, le quede perfecto, aquí nos queda torcido, usted toca cambiarlo bien acá de este lado. Muy bien, ya, listo. Ahora vamos a agarrar una toallita y vamos a marcar primero la parte del búho, ¿sale? Entonces empezamos a marcar suavemente. Aquí vamos a terminar de marcar, vamos a terminar de marcar el búho, ya lo marcamos. Como ya marcamos, ahora sí vamos a retirar la plantillita. Mire que ahí, mire lo que aparece ahí, ¿cierto? Entonces ahora vamos a trabajar aquí con un pincelito, con el pincel que dije que vamos a utilizar, pincel suave, puede ser pequeñito también. Entonces empezamos a marcar lo que es la parte del búho, ¿sale? Aquí también vamos a terminar, vamos a quitarle estos ojitos acá para que quede el otro búho de una vez. Ya está marcado, eso. Miren lo bonito que va apareciendo aquí. Bueno, ya marcamos acá, ahora marquémosle la parte de los ojitos porque ahí sí nos va a quedar los ojitos, entonces no aguanta. Ahora sí vamos a trabajar aquí lo que es la parte con el bisturí. Vamos a trabajar con un bisturí lo más de bonito que tengo por acá. Uno pequeñito, vamos a trabajar con el pequeño. Porque a esto hay que darle vuelta, entonces vamos a echar un poquito de transparente para disolver la pintura, que la pintura se suelte un poquito. Entonces, dale. Vamos a remover aquí la pinturita. Y con el bisturí empezamos a darle vida al búho. Háganle rayitas, en forma de rayita, no importa cómo les quede. No se pierdan el programita. Ya saben que también cuando, si ustedes no tienen la posibilidad o el tiempo disponible, se pueden meter por YouTube. Yo tengo una página en YouTube. Y ahí pueden mirar las obras de arte que tenemos tan bonitas. Primero la sombrita que se va viendo. Vamos a hacer los ojitos primero. Háganle los ojitos. Aquí le pueden hacer ustedes una ruedita aquí en la parte de adentro, suave. Eso. Que no vaya a quedar más bonito. Eso, vea. Y le hacen rayitas así. Para que los ojitos se vean como vivos. Que se van viendo, que ellos también mirándolo a uno. Como ellos miran de noche lo más de bonito. Hasta lechuzas en la noche se ven lo más de lindas. Ahora vamos a sacar las alas del pequeñito. Ya vamos terminando la parte de acá. Eso. Vamos a sacar las alitas del búho más pequeño. Bueno, ya tenemos ahí la parte del búho. Ahora sí vamos a darle vida con el pincel. Y traemos otra vez con el acrílico. Entonces ahora sí, ya vamos a plasmar aquí donde van a estar parados los búhos. Que es un palito seco que aparecía por acá. Él aparecía por acá. Eso. Vamos a plasmar un palito. Ya después que habían hecho todas estas ramitas y todo. Van a agarrar la toallita. El pedacito de toalla, un trapito. Que se agujan la toallita para que se vean los efectos de la pintura. Entonces le van a hacer suavemente así. Para que aparezcan las hojas del árbol. Miren todo lo que hicimos en un momentico, vean. Una obra de arte en sepia. Lo más de bonita. Después lo decoramos mejor. Para que ustedes observen. Vamos a hacerle... Ay, se me está olvidando la parte de aquí. Ahí sí nos va a quedar feíto. Las plumitas que lleva aquí. Eso. Entonces como ya lleva unas plumitas, ustedes la van a hacer solamente con él. Así en forma de... De olas. Vamos a destapar y van a observar ustedes la obra que yo acabo de hacer. Espero que la de ustedes les haya quedado más bonita que la mía. Así. Le quitamos aquí el marquito. Y ya les vamos a mostrar a ustedes. Cómo nos quedó la obra de arte. Es una obra de arte espectacular. Lo más hermoso. Espero que en casa la verdad lo practiquen. No solamente es mirar. Hay que practicar y hay que aprovechar estos momentos. De TV San Jorge. Porque la verdad. En la tarde de su magazine hay que aprovecharla. Porque el arte está pintando con Julián. Ya saben. Como se vieron de cuenta la forma como nos quedó tremenda obra de arte. Envejecida en sepia. Espero que en casa les haya quedado más bonita. Ya saben. Laborar arte es muy bonito. Los voy a esperar la otra semana. Porque la otra semana les tenemos otro programita más especial. Más bonito. Vamos a hacer algo espectacular. Pero con color. Entonces vamos a darle vida para que ustedes vayan preparando los materiales para la otra semana. Los espero. Ya saben. Con mucho cariño. Pintando con Julián. En tu sala 20. Dios me los bendiga. Los espero la otra semana. Pues ya. Bueno. La semana pasada. Pues ya se livra. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos de nuestro magazín Sala 20? Bienvenidos a nuestra sección Esta es mi gente. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es el tema de la pintura, de las expresiones artísticas. Hemos hablado en muchas oportunidades sobre los ocañeros que les gusta este arte importante y hoy tengo a mi lado a una ocañera especial y es Teresa Carrascal que con este tema nos va a dejar sorprendidos porque nos va a contar una historia bastante importante. Teresa, bienvenida a Sala 20. Gracias Mario. Gracias por destacar el talento que decía Cote Lamos, que fue un ex gobernador del norte de Santander, una persona muy importante en cultura en el norte de Santander, que en ocaña detrás de cada piedra había un artista. porque nosotros tenemos acá pintura, baile, somos unos bailarines y dicen ocañero, uy si debe ser un bailarín buenísimo. Expresión corporal, digamos la parte escénica, ¿no es cierto?, y la parte musical ni qué decirlo, porque tenemos de todo y fíjate que han salido grandes ocañeros a representarnos en eso. En este momento realmente lo importante es destacar un trabajo que se hizo con otro ocañero, o con dos ocañeros talentosos que fue Gerson Yair Manzano Rodríguez, que es un gran fotógrafo, pero sobre todo es un artista de la fotografía realmente. Y otro que es un artista en maquillaje y peinado que se llama Charlie, Charlie Conde es un gran ser humano, muy lindo, muy talentoso, que hizo de este trabajo, o esas dos personas hicieron lo que salió y que mucha gente lo conocieron, que fueron las fotografías que se tomaron en homenaje a los 110 años del nacimiento de una gran pintora mujer mexicana que se llama Frida Kahlo. Esta pintora mexicana ha tenido un significado importante en la vida de Teresa Carrascal. En sus pinturas, Frida se representó en escenarios amplios, áridos paisajes o en frías habitaciones vacías que remarcaban su soledad. Los retratos más intimistas, de cabeza o de gusto, se complementan con objetos de significado simbológico. Y Teresa conserva sus fotos donde se muestra que su vida estuvo marcada por varios infortunios, pero que esta ocañera quiso resaltar sus obras y darlas a conocer. Mi hermano Álvaro, por ser realmente un gran artista, me presentó muy joven a mí, a esta gran mujer talentosísima mexicana, que fue la primera mujer latinoamericana que expuso en el Museo de Louvre. El Museo de Louvre es uno de los museos, digamos, representativos dentro de los géneros importantes de museos en el mundo. Y haber expuesto a ella es muy importante, y además mujer. Y otro ingrediente adicional, y es la vida que esta mujer vivió a través de su pintura y cómo a través de su pintura representó los momentos importantes de ella, los momentos vividos de tanto dolor y de tantas experiencias y vivencias sentimentales, artísticas y en fin. Eso me llevó a que uno en la vida debe reconocer, sobre todo yo soy una persona muy dada a apoyar a las mujeres y a destacar esto. Esta mujer, muy joven, a los 12 años, sufre de una poliomelitis y después sufre un accidente terrible en Ciudad de México cuando iba en un bus que ellos llaman camión, y este camión al ser atropellado por otro carro, sufre la peor parte y las estructuras de ese momento de los buses eran metálicas y llevaban unas barras que nosotros conocemos. Acuérdate, los buses anteriores no eran los que son ahorita. Y una de esas barras y el golpe del accidente le ocasionó muchísimas fracturas en su columna y una, como te decía, de las barras metálicas que tenía la atravesó desde la columna hasta su parte reproductora femenina. Toda esta historia llevó a Teresa Carrascal a interesarse por esta mujer y a imitar sus fotografías que fueron trabajadas por los ocañeros Gerson, Jair Manzano Rodríguez y Charlie Conde, ya que en algún momento de su vida le dijeron que se parecía mucho a esta pintora mexicana. Realmente yo cuando volví a Ocaña, yo soy ocañera, pero hace muchos años me había ido por razones de matrimonio, en fin, al Tolima, llego acá y digo, uy, ¿qué me pongo a hacer? Y entonces me gusta mucho la cocina y digo, voy a hacer un restaurante o un sitio de comida mexicana porque me gusta mucho la comida mexicana. Y entonces me voy para la ermita y elijo un lugar que ahora está actualmente utilizado por mi gran amiga Marta Rondón que tiene un lugar ocañero, fíjate, pasó de mexicano a ocañero y se llamaba La Mula Rechula porque La Mula Rechula es un corrido muy conocido que hay de Vicente, de perdón, de Aguilar, se me olvidó ahorita el nombre y empiezo en torno a ese lugar a adecuarlo pues obviamente con cosas mexicanas. Y una de las cosas que encontré es que yo construí un collage o un cuadro con todas las fotos o las caras de ella porque me parece que era la mejor representación de México. Y es así como el pasado 6 de julio en la conmemoración de los 110 años de la muerte de Frida Kahlo lanzó la galería fotográfica para realizarle su homenaje. Hago un mural de Frida Kahlo que quiero mostrárselo a ustedes porque realmente la gente empezó a decirme oye, ¿esta eres tú o es Frida Kahlo? Entonces yo me puse a mirar, hola, si tengo un lado que es mucho más parecido porque en fotografía una de las cosas que se ven y lo sabe Gerson y lo sabe vos y lo sabe Charlie tenemos un lado donde tenemos una semejanza como dicen que nosotros tenemos un doble yo puedo que sería un honor para mí ser la doble de Frida Kahlo pero realmente es un lado que tiene mucha similitud a su físico y empiezo a buscar a Gerson Yair y me dice, Gerson Yair, el propio, el perfecto es Charlie Conde y le dije, sí señor, tienes toda la razón, nos vamos para allá y él hace su arte con ese maquillaje tan espectacular. Bueno Teresa, ¿qué decirle a todos aquellos oqueñeros que les gustan también las expresiones artísticas, la pintura y todo esto relacionado a este arte? Lo más bonito que se saca de Frida Kahlo para esto que me acabas de preguntar es el mensaje que ella nos da, no hay incapacidad, porque se dice que hay incapacidad mental más no física, fíjate cuánta gente lo vemos sin piernas y pintando, sin brazos y haciendo todo tipo de cosas, las limitaciones no existen ni para el arte, ni para nada en la vida ella con todas esas limitaciones que la llevaron hasta la muerte que incluso ahoritica, este viernes, cumpliría porque ella nació el 6 de julio y murió el 13 de julio pero 47 años después murió muy joven ahoritica el viernes ya cierro el homenaje con el homenaje a su muerte porque realmente fue bastante traumático para el arte mexicano entonces el mensaje es eso es que luchemos por nuestros sueños como fue mi sueño haber hecho estas fotos y que me hicieron muy feliz luchemos por si nos gusta el arte si sabes que pintar y te gusta cantar trátalo pero también hay que cultivarlo hay que estudiarlo para eso está la Escuela de Bellas Artes están diferentes lugares que nos permiten soñar y como dijo Frida tener alas para volar bueno estos son los ocañeros que les gustan las expresiones artísticas como la pintura la gente linda de Ocaña que también nos enseña a través de todo esto lo maravilloso que tiene el mundo esta es mi gente la gente la gente es para ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Según el Código de Comercio Colombiano, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativo de mercancías. Si vamos a hablar de que es un título o valor, estaríamos hablando nosotros que es un documento necesario para exigir el cumplimiento de una obligación que está literalmente escrita y que tiene una característica que es autónoma. Es decir, son documentos necesarios para ejercer el derecho incorporado dentro de un título o valor. Un título o valor es de contenido crediticio cuando el objeto sobre el cual recae la prestación que puede exigirse como efecto de ese título es dinero, valga decir, moneda legal. Ya en un momento habíamos hablado nosotros de qué es una letra de cambio, cierto. Entonces la letra de cambio está dentro de la clasificación que la ley dice que son de contenido crediticio. ¿Por qué? Porque siempre van a representar para la persona que tiene ese título la oportunidad de recibir una suma determinada de dinero. Los títulos corporativos o de participación, por algunos denominados títulos personales, son aquellos que confieren al titular el poder o facultad de otorgarle una calidad especial en su condición de miembro de una corporación. Estos títulos valores corresponden a aquella facultad que se le otorga a una persona cuando se hace, participe, compra o hace parte de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona adquiere una doble responsabilidad. Primero, cuando tiene una participación, es decir, tiene derecho a las utilidades que pueda representar el negocio que maneja la empresa. Y también le va a generar otro tipo de obligación, una obligación corporativa, es decir, una obligación de participar en la administración y en las decisiones que se tome dentro de esa empresa. Y por último, los títulos reales o de tradición o representativos de mercancías. De un lado son reales porque confieren al tenedor un derecho real, es decir, el dominio sobre las mercancías en el título representadas. De tradición porque al transferir el título representativo de mercancías, teniendo en cuenta su ley de circulación, se transfiere igualmente la propiedad de las mercancías. Esos títulos valores representativos de mercancías son aquellos que le permiten a su tenedor garantizarle una doble connotación. ¿Cuál es esa doble connotación? Que va a tener la oportunidad para el que vende, ¿cierto? Porque las facturas de venta, por ejemplo, que es un típico título valor de contenido representativo de mercancía, representa para la persona que lo tiene la oportunidad de recibir un dinero, una suma determinada de dinero. Pero también para el tenedor legítimo, es decir, para la persona a quien les piden esa factura, representa una oportunidad de demostrar que adquirió ese bien mediante un acuerdo de voluntades. Los títulos valores son importantes porque representan para la persona que lo tiene un derecho de hacerlo efectivo. Habíamos dicho anteriormente que un título valor es una letra de cambio, es un chequeo y es un pagaré. Pero para poder decir yo que soy el tenedor legítimo de ese título, de ese documento físico, debo tenerlo en mis manos. Y debo tenerlo de buena forma, es decir, que la persona que se comprometió a pagar esa suma determinada de dinero, me lo haya entregado con la firme intención de que yo lo haga efectivo. Desde el punto de vista material, el título valor es un documento escrito, siempre firmado unilateralmente por el deudor. Es además un pedazo de papel que contiene diversas menciones. En un segundo plano se define el título valor como un derecho en beneficio de una persona. El derecho consignado en el documento nace con la creación de este. Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Gracias. 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 Esto es Alcohólicos Anónimos. Somos una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la bebida. Para nosotros, la sobriedad siempre tiene que venir primero. No reclutamos nuestros nuevos miembros, pero los recibimos si lo desean. En nuestra comunidad no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. ¿Cómo funciona nuestro programa? El único requisito es querer dejar de beber. Para un alcohólico, un trago es demasiado y mil no son suficientes. Practicamos el plan de las 24 horas de sobriedad. Además, nuestro programa de recuperación ofrece al alcohólico una manera de desarrollar una vida satisfactoria sin alcohol. El programa se comparte en las reuniones de los grupos Alcohólicos Anónimos. Casi todos nosotros sentimos que la asistencia a las reuniones y otros contactos informales con los miembros de Alcohólicos Anónimos son factores claves en el mantenimiento de nuestra sobriedad sumado a la unidad y la camaradería. Alcohólicos Anónimos cuenta con una amplia gama de literatura. Ella también es de gran ayuda para la mayoría de nosotros. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos hace y no hace? Alcohólicos Anónimos practica el principio de anónimos que aparece en su nombre. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. No vigila ni trata de controlar a sus miembros. No participa en la educación acerca del alcohol. No ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional. No provee servicios de desintoxicación ni de enfermería ni hospitalización, medicinas o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. No guardamos registros de asistencia ni historiales. No estamos afiliados a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Alcohólicos Anónimos. No proporciona servicios de vivienda, alimentación, ropa, dinero, trabajo ni demás servicios de asistencia social. No suministra cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional, abogados o funcionarios de los tribunales. Si usted cree que puede tener un problema alcohólico y profundamente quiere parar la bebida, más de 2 millones de nosotros podremos ser testigos de que Alcohólicos Anónimos está trabajando para nosotros y no existe ninguna razón para que no pueda trabajar por usted. Línea 018000 510522 www.cnaa.org.co Corporación Nacional de Servicios Generales Señor asociado, cancele su factura a tiempo y siga disfrutando de la mejor programación local. Evite suspensiones y costos de reconexión. Azucat San Jorge, al servicio de la comunidad. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. Azucat San Jorge, al servicio de la comunidad. Azucat San Jorge, al servicio de la comunidad. Gracias. Gracias. Dentro de todos los animales que conocemos que existen y habitan nuestro planeta, podemos hacer una clasificación respecto a su hábitat y relación con el ser humano, así es que encontraremos animales salvajes que se encuentran en sus hábitats naturales, alejados de los humanos y no familiarizados con ellos, y también tenemos a los animales domésticos de quienes hablaremos en esta nota. Los animales domésticos son las especies que el hombre ha adaptado a su medio de vida y hemos aprendido a convivir con ellos en nuestro medio. Dentro de los animales domésticos encontramos los animales de compañía que son los que los humanos tienen en casa, también son llamados mascotas, ya sea un gato, un perro, un pájaro o los roedores, las mascotas se convierten casi en miembros de la familia. Lo más común es que tenemos el perro, el gato, el loro, llevando como a un tema sobre todo lo que son el loro, guacamayas, son animales exóticos que hemos llevado a que convivan con nosotros, que realmente son exóticos, que no deben ser animales domésticos, pero lo más común son el perro y el gato. Existen animales que la gente domestica y que no debería serlo, pues hacen parte de otro grupo, el de los animales exóticos. Porque son animales que deben estar, yo soy de los que pienso que por lo menos en la parte de las aves, las aves deben estar libres, las aves se ven bonitas fuera, fuera en su ambiente natural. Una ave por muy exótica, por muy bonita, mientras que esté en una jaula, no va a ser bonita, va a ser bonita en su parte visual, pero en su parte de vida no es bonito, porque es que tener nosotros una guacamaya amarrada, un palito, simplemente por ver el colorido de su plumaje, no es agradable para el animal. Sí, entonces son especies que realmente deben estar sueltas. Los micos, hemos encontrado muchos casos aquí en Ocaña, de gente que tiene mascotas, volvieron, trataron de volverlas como mascotas a los micitos, sobre todo al capuchino y al micotitín, que simplemente le ponen aquí un arito, una pitica y le ponen dos, tres metros y ese es el hábitat del pobre mico y tratamos de domesticarlos. ¿Y por qué lo vemos bonito? Porque te recibe un guineo, porque te hace alguna caricia, hace alguna maldad, esos animales que son muy groseros, entonces son animales que no son animales que son exóticos, pero no deben estar conviviendo con nosotros. Un animal doméstico, por lo tanto, forma parte de una especie que se ha acostumbrado a vivir junto al ser humano. Por lo general, este tipo de animales son adoptados o comprados por las personas para que compartan la vida con ellas en la casa familiar. Nosotros, por ejemplo, una mascota ideal para una casa, para un niño, para una familia, para un adulto, para una persona con discapacidades, para una persona enferma. Tenemos en el caso de los perros, los caninos, los perros, son mascotas que se han adaptado tan fácil a nuestro medio que ya hacen parte de nuestra familia. Ya en este momento el perro no es el perro de la casa, simplemente hace parte más del miembro más de la familia. Hay familias donde no lo dicen el perro, no es el niño de la casa, es el bebé, es el abuelito. En mi caso muy particular, yo tengo una mascota que tiene 17 años, se llama Lucas, es un fresh puder, y para él, para mí, ya es mi abuelito. Es el abuelito de la casa, el que hay que ir a lidiarlo, ir a alimentarlo, ir a sacarlo, o sea, se convierte en algo tan de uno que uno aprende a convivir. Y te cuento que el momento en que ellos faltan o se van de nuestros lados, duele, duele porque son 17 años al lado de uno, ya hacen parte de nuestra existencia, se convierten en nuestros hermanos, en el buen sentido de la palabra, que ya va a ser, el día que no estén, van a ser un vacío muy grande en los hogares. Un animal de compañía se adapta al ambiente de un ser humano sin importar su naturaleza, se adhiere a un grupo, familia o sociedad, la cual le dota de todo lo necesario para su desarrollo. Como consejo adicional, debes saber que tu animal doméstico debe tener una buena alimentación para estar saludable y ser feliz. Existen productos alimenticios especiales y recomendados para cada tipo de animal de compañía. Un animal de compañía se adapta al ambiente de un ser humano sin importar su naturaleza, se convierte en un ser humano sin importar su naturaleza. Un animal de compañía se adapta al ambiente de un ser humano sin importar su naturaleza, se convierte en un ser humano sin importar su naturaleza. Un animal de compañía se adapta al ambiente de un ser humano sin importar su naturaleza, se convierte en un ser humano sin importar su naturaleza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.